Buenas, buenas mis amigas y amigos de The Lion, aquí volvimos para lo que es la última nota del día vamos a hablar con Nancy Gay, ahora ya le vamos a mandar el mensaje ahí va muy bien amigas y amigos de The Lion vamos a hablar con esta gran actriz comediante, stand-up, no sé si se dice no sé si se dice así, stand-upera, así que vamos a hablar de todo un poco con ella a partir de este momento, aquellos que quieran, ahí están Nancy aquellos que quieran interactuar, hacer preguntas, mientras que las pueda leer serán Buenas, buenas, buenas noches Nancy hola, ¿cómo estás? está todo el mundo ya saliendo ya están todos saliendo, vamos arriba están todos saliendo, que lo vean después no, esto, igual esto va a quedar en YouTube para todos aquellos que no pueden a esta hora porque a veces pasa que algunos salen de tu cartada y esas cosas y no pueden ver las transmisiones ¿todo bien Nancy? sí, todo bien, te escucho un poco entrecortado, pero bien sí, ahora más o menos ahí va queriendo igual te digo igual te digo que yo tengo una voz finita capaz que es eso ah, sí que te entrecorta por momentos bien, bueno, contame un poco Nancy, sos de Argentina ¿en qué parte naciste? ¿Capital o en el interior? no, nací en Capital, soy de Buenos Aires, Capital Federal nací en Caballito y sí, soy reporteria bien ¿hincha? ¿cómo? ¿hincha de algún club? ahí está Ferrocarril no, no me gusta el fútbol ah, ¿verdad? cero fútbol, bien, bien, bien ahí, bien ahí bueno, contame un poco ¿cómo arrancó este tema de de la actuación? ¿a qué edad? ¿qué fue que se te cruzó por la cabeza para decir, bueno, me quiero dedicar a esto? no sé, lo sigo pensando eso en realidad ¿qué se te cruzó por la cabeza? empecé a hacer teatro a los 16 años creo que fue como, empecé a hacer teatro en el colegio y ahí como se me despertó algo me entró el teatro más que nada por la literatura me gustaba mucho leer y me acuerdo que una vez preparamos la casa de Bernarda Alba nos mandaron a preparar la casa de Bernarda Alba y ahí quedé como loca, dije, ah bueno, yo quiero actuar me gusta actuar también teníamos que preparar una escenografía y todo, digamos, me gustaba como el armado general y tengo formación teatral y hay una en ese momento era conservatorio y después me encontré con el estándar de manera muy de casualidad, digamos estuviste en España también viviendo, ¿no? sí, estuve viviendo en España y haciendo teatro ¿cómo fue esa experiencia en España? ¿cómo la llevaste? bueno, fue una experiencia re linda aprendí un montón era muy joven también pero, bueno, lo disfruté muchísimo pero me di cuenta que me encanta vivir acá viste, en la Argentina me gusta mucho vivir acá también estuve estando en Uruguay sí, estuviste acá te iba a preguntar ¿en qué año viniste? fue un desastre con los años hace bastante hace bastante actuar más de seis segundos fui a un programa que tenía Maxi de la Cruz que le mando un beso gran comediante tenía un programa de comedia de stand-up y fui invitada la pasé muy bien ah, buenísimo, buenísimo bueno, ¿hiciste teatro? dijiste que sí televisión también peluquería de Don Mateo estuviste como dos años y estuviste también en Loco por Vos y en otras telenovelas ¿se dicen o cómo se dicen? sí, una sitcom también hice sí, hice un poco de tele bien ¿cine? cine todavía no es como una asignatura pendiente ahora estoy por arrancar a firmar una serie pero no, cine todavía no hice algún que otro corto pero nunca hice un largo pero no es lo mismo ¿qué te gustaría hacer? ¿comedia? ¿o te gustaría hacer otra cosa fuera de la comedia? hice otras cosas fuera de la comedia hace unos años hice algo bien dramático me encanta hacer reír me encanta la comedia me gusta actuar en general pero me gusta la comedia siento gran disfrute si hay algo hace un tiempo hice un unipersonal una comedia dramática que ahí combinaba un poco el humor con un poquito de drama y eso me pareció como un trabajo reinteresante para seguir como profundizando me gusta esa cuerda bien buenísimo y bueno ¿cómo empezó? me dijiste que te encontraste con el stand-up ¿cómo empezó eso? ¿cómo digamos ¿cómo se puede decir? ¿te cayó la ficha que estaba bueno ir por ese lado? bien Martín Pugliese digamos siempre fui de consumir mucho humor digamos en la adolescencia y y siempre fui como de consumir humor en general qué sé yo en esa época estaba Chachachato por dos pesos digamos de chica me acuerdo que me miraba mucho Juana Molina como que por ahí son todos programas de ¿no? no sé si pero pero siempre fui a consumir mucha comedia y una vez fui a un teatro y vi a un comediante que se llama Martín Pugliese que es muy bueno que es amigo que le mando un beso también muy talentoso y dije ah quiero hacer eso ¿cómo hago? ¿cómo hago para hacer eso? y ahí como que me tomó por completo el stand-up durante un montón de años bueno me sigue tomando por completo me encanta hacer stand-up buenísimo en la escuela ¿cómo eras? ¿traviesa? ya que te gusta la comedia capaz que eras muy jodona ¿pasabas en la dirección? pobre me la pasaba en dirección te juro claro me la pasaba en dirección todo el tiempo estaba en dirección haciendo cosas travesuras sí era la quilombera de bueno quilombo no está bien decir la palabra quilombo pero porque remite algo que no era bueno sí hacía todo el tiempo lío estaba todo el tiempo pasando lío ¿cuál fue la más grosa? ¿te acordás cuál fue la más grosa que hiciste? me acuerdo de que mis padres sufrían mucho porque a los 12 años por ejemplo me iba toda la noche dejaba unas almohadas así como si fuese una película en mi cama y a los 12 años me iba a bailar toda la noche ¿a los 12 años? ¡pa! muy brava muy brava ¿brava? yo creo que mis padres fueron muy preocupados durante muchos años bien bien todavía lo están un poco lo están ahí va y ¿la mayoría de esas cosas la mezclás en el stand-up? todas esas vivencias me imagino sí el stand-up es un sí el stand-up es un género de opinión entonces uno puede contar lo que le pasa a través del humor eso está bueno sí yo utilizo bastante mi último uni personal que se llama puta madre habla mucho de mi infancia de cómo fui criada de sí es un género de opinión entonces uno va contando lo que le pasa también está la opinión también da ahí va también das clases ¿no? sí también doy clases hace muchos años sí ¿cómo cómo te sentís en ese en ese en ese rol digamos de enseñar? a mí me encanta es una de mis grandes pasiones enseñar es como a mí me gusta mucho porque aprendo mucho en el recorrido ¿viste? claro es un vuelta me conecto con la otra persona con las otras personas y y es un lugar de mucho crecimiento también me gusta mucho dirigir cuando puedo lo hago digamos también acá dice es una persona de mucho carácter no sé ¿me conoces esa persona? no no creo que te conozca porque es de acá de Colonia pero por lo que contaste me parece que lo está asumiendo lo está intuyendo lo está intuyendo ahí va el hombre que soy y el que debería ser directora sí contame un poco ese rol ahí esa es la última obra que dirigí y coescribir de alguna forma participé digo generalmente me interesa mucho trabajar con obras que no están escritas que hay una idea claro que puedo ir como trabajando el texto en el transcurso del tiempo ¿no? y esa obra fue muy interesante porque porque yo después de muchos años de trabajar con mujeres y tener como y trabajarte temáticas de perspectiva de género fue una obra muy interesante porque es la primera vez que trabajo dirigiendo a un hombre y hablando desde una óptica feminista entonces fue como un trabajo bastante interesante que nos llevó como un año un año y medio un año y medio un año y medio mirá un año y medio estuvimos viviendo viendo cómo de forma llevarnos a la obra no te escuché nada me perdiste ¿ahora me escuchás? sí pero no te veo pero te escucho que raro no no te veo perfecto ¿ahí me escuchás? sí a ver bien te decía que qué loco ¿no? ese laburo de un año y medio para plasmarlo después en una hora ¿no? que es lo que más o menos dura un show sí pero a mí es lo que más me gusta lo que más disfruto es como el proceso creativo digamos obviamente que después disfruto cuando la gente lo ve y el feedback el ir y vuelta y lo que pasa con la obra una vez que está estrenada pero también disfruto mucho el proceso de creación ¿no? cuando estás ahí estás pensando viendo cómo la apuesta cómo vas a contar eso que se te ocurrió eso me divierte un montón porque ahí me siento como que tengo ocho años ¿viste? claro ah mirá acá tal cosa acá tal otra y acá esto y además sobre todo esta última obra que el hombre que soy el que debería ser me propuso como realmente pensar mucho para en algún punto no meter la pata ¿no? porque estamos hablando de la construcción masculina y entonces bueno fue un trabajo hermoso que Germán García el actor y también comediante fue muy generoso en ese sentido ¿no? porque fue un trabajo intenso claro ¿y cómo te llevas con el rol masculino con los hombres? ¿cómo te llevas con los hombres? bueno yo me llevo muy bien trabajé mucho con hombres me llevo igual que con las mujeres con las mujeres encuentro digo mucho código y mucha unión porque es un universo más más parecido al mío pero a mí me encanta trabajar con hombres y la paso muy bien cuando trabajo con hombres también trabajé muchísimo con hombres claro claro las chavalas ¿vos hiciste la escenografía de las chavalas? no es una concha de escenografía salimos de una concha es como un nuevo nacimiento las chavalas es un dúo que tenemos con Marina Castillo que es una gran comediante también amiga que quiero mucho y que bueno estamos ahí en proceso de íbamos a hacer algo cuando antes de que arrancara la pandemia y justo arrancó la pandemia pero igual con Marina estamos permanentemente pensando cosas porque nos gusta mucho actuar juntas y somos amigas además entonces es como que todo el tiempo estamos ahí como como pensando cositas bien no bueno a ver ahora ¿me escuchás? tenemos problemas con la conexión ¿me escuchás ahora? sí y ahí ¿ahí? más o menos a la gente le preguntamos ¿lo ven bien o yo soy yo sola la que lo ve muy entrecortado? yo por ejemplo en todo momento no vemos bien a los dos vos y yo en ningún momento se me fue la imagen tuya ni la mía yo te veo ahora como si fuese un relojito que da vueltas y congelado y la voz como si fuese un robot ¿qué raro? la primera vez que pasa en realidad se ve borroso se ve borroso la gente dice se ve borroso entrecortado dice la gente también bien ¿querés que entre y salga la vuelta? no sé cómo hacer vos lo que vos quieras es tu espacio yo acá todos gordones si querés me voy yo me voy yo así no perdés el tiro dale a ver vamos a probar así y si no hacemos al revés si no capaz que yo me sumo al tuyo me ven ahí me ven ahí Felipe Laura todo pixelado a ver ahora ahora cómo nos vemos ¿me ves? ¿cómo nos vemos? yo no te veo directamente ¿me ves de vuelta? ¿estás en datos? sí a ver no te ves bien me dice qué raro hola ahora sí ahora sí te voy a entrecortar pero bueno pintémoslo como un video empañado se ve como un video empañado dice mirá qué raro che bueno la primera vez que siempre pasa la primera vez que me pasa que yo por ejemplo me veo mal pero está pero está vamos arriba vamos a seguir ahora te ves joya bien ahí bien ahí no sé qué pasó pero vamos arriba ya me perdí estábamos en las chavalas ¿verdad? lo último que hablamos es un tubo cómico con Marina Castillo y hacemos distintas cosas la verdad que no llegamos a hacer nada todavía de manera vivo porque nos agarró la pandemia pero bueno ya retomaremos bien ahora me quedé lo último que te había preguntado era si te acordabas de tu debut debut en qué sentido de teatro o de stand up en el debut en el teatro y en el stand up las dos cosas porque son dos cosas más o menos diferentes ¿verdad? en el teatro más o menos a los 17 me acuerdo hermoso con un compañero divino y en stand up también me acuerdo como que fue como bastante onírico ¿no? lo del stand up porque dije todo mi material y como como sentí que había sido como un sueño como que si eso no hubiese pasado ¿viste? como como me bajé del escenario y dije wow eso pasó de verdad como que me acuerdo de esos dos momentos muy lindos muy lindos uy muchas nervios pero siempre tengo nervios como que para mí los nervios son inherentes a esto que hacemos ¿viste? porque es antinatural estar expuesta o expuesto frente a un público que te está mirando entonces los nervios es como una variable más dentro de de esto de subirse a un escenario ahí va el mejor momento y el peor momento ese que que decís no ¿para qué vine? viste que te sale todo mal no sé viste a veces el sonido puede puede molestar a veces viste que encajas un chiste y no se te ríe nada porque imagínate que son muchos años entonces tengo muchas hipnotas de haberla pasado muy mal y muy bien no he hecho función con un en un teatro apuntándome con un celular porque se había cortado la luz por ejemplo tremendo con yo lo alumbraba a él y él me alumbraba a mí y nos íbamos alumbrando en cada monólogo para que cada porque la gente estaba ahí y no podíamos suspender no había luz se había cortado toda la luz en toda la manzana y fue una experiencia muy linda de hacer teatro de hacer estándar oscuras con un celular después no sé la pampa tuve una función malísima malísima me acuerdo que ese día le dije a un compañero yo no hago más estándar pero es cuando estaba arrancando viste también como como momentos así en los principios siempre son difíciles son puestas puestas arriba no en ningún punto claro y alguna ahora que decís eso alguna vez pensaste en en digamos no hacer más teatro no hacer más nada fuera así de una calentura que te haya pasado algo mal así algún viste que a veces alguien tiene un bajón sí siempre pienso ay podría hacer podría hacer otra cosa tendría ganas de hacer otra cosa porque me mueve tengo otros intereses que también me gustaría en algún momento por ahí profundizar pero yo creo que el stand-up y el teatro ya son parte de mi vida viste o sea cuando tengo tiempo libre o estoy de vacaciones siempre estoy pensando algo que voy a hacer o una obra que quiero hacer o algo que quiero escribir digamos ya mi cabeza funciona así viste como no me gusta no parás nunca me gusta me gusta mucho disfruto ahí va eh volviendo a la televisión volviendo a la televisión saliendo un poco del stand-up fuiste nominada al Martín Fierro sí con la peluquería eh fui nominada al Martín Fierro sí eh ¿cómo ¿cómo fue esa experiencia? me tocó el año yo fui tres veces a la entrega al Martín Fierro en las dos veces que fui no estaba nominada había comida y había bebida y la vez que estuve nominada fue en el Teatro Colón por única vez y no había ni comida ni bebida con los no no sí porque si hay algo que pasa en los Martín Fierro es que se come muy bien se come y se toma muy bien sí ¿no? ahí va ¿te gusta la bebida? sí normal no me gusta no tomo durante la semana pero el fin de semana tomo me gusta normal ¿preferido que la cerveza? me gusta la sí como base la cerveza me gusta también el Chinat me gusta el Negroni el Chinat bueno ahí está ahí está el Gancia también que está bueno sí también cortado sí 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 me gusta me gusta beber con amigues siempre que puedo bueno ahora no pero cuando se puede sí lo hago no claro sí ahí va claro por eso te decía ahí va la Heineken genial ¿conociste me imagino que sí alguno o alguna actriz o actor que admirabas desde chica que vos decías Fá viste lo veías en la tele y de repente lo tenías al lado sí no soy no sí pero no soy muy de cholulear viste no 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 siento que lo que hacemos es igual a que lo que hacen cualquier persona con su trabajo no no tengo una fantasía con eso pero sí me habré topado con alguien que admiraba mucho todo el tiempo tengo grandes amigas que son muy talentosas y las admiro mucho sí pero no no sé decirte una persona que la vi me impactó digamos claro claro ahí va ahí va pero hubo alguna alguna que te cayó ahí media mal que vos lo tenías lo tenías como pensabas que era no sé alguien así viene y de repente era yo qué sé o seco o no hablaba o viste que a veces pasa que vos mirás a alguien y decís pá este debe ser terrible groso y de repente va a saludarlo y se lo bola los comediantes pasan un montón por ejemplo vos querés que el comediante haga chistes todo el tiempo y de repente son re amargos yo por ahí peco yo por ahí a veces peco de antipática pero soy muy tímida también viste por ahí me animo a decir un montón de barbaridades arriba del escenario y después en el mano a mano soy como más callada más retraída y no tiene no tiene que ver con que no tenga ganas de hablar claro que por ahí soy más tímida viste como que ahí tengo como una disociación importante entre lo que soy arriba del escenario y por ahí soy más tranquila o más callada para la vida sí ¿sabés qué? muchos así comediantes que he tenido el gusto de hablar me dicen lo mismo ¿no? que a veces es eso que el comediante no está todo el día viéndose no busco el foco de atención viste soy como más tranquila más de quedarme ahí pero en el escenario me encanta tener la atención entonces es como muy raro eso porque por ahí las personas esperan que abajo del escenario también y no no me pasa así ¿cómo ¿cómo sos a la hora? viste que todos tenemos un día que tenemos mal humor o nos levantamos mal o esas cosas ¿cómo sos vos? ahora sí ¿ahí me escuchás? te decía que todos tenemos un día de mal humor o te levantás mal o cruzado ¿cómo sos vos en ese día? sos de lo que se pueden ir a se te puede ir a hablar o mejor yo que sé te ve la cara y salís por el otro lado te anoto en el mes que son los días previos a la menstruación que soy el demonio de Taznaña escupo fuego por la boca o sea lo tengo anotado me acuerdo que teníamos mi última pareja anotábamos en el calendario los días que no me podían ir o sea que sabíamos que entrábamos en zona peligrosa ¿no? ¡no! no es un día son varios días pero son esos días al mes en general en general sobre todo antes era más pesimista pero sobre todo en los últimos años estoy como más optimista en general y trato de desactivar fácilmente cuando estoy de mal humor ¿viste? no me quedo mucho en la mala onda y sobre todo me parece que es un momento donde hay que poder nada como tratar de encontrarle el lado positivo a las cosas y ir para adelante como que todo pasa todo pasa todo todo pasa somos fieras dice Laura somos fieras Laura te mando un beso gigante somos fieras es así pero en general trato de tener buena onda encontrar el lado positivo ¿viste? en general sí no para el estándar porque el estándar permite que que todo el tiempo estemos trabajando el conflicto claro claro dos preguntas ¿es difícil hacer humor? ¿y sobre qué no harías humor? bueno hay cosas que para mí no me dan risa digamos sobre qué no haría humor sobre minorías no haría humor algunas cuestiones sensibles de nuestro país tampoco sobre eso no haría humor digamos no me causa gracia burlarme de otra persona no me causa gracia digamos yo encuentro como un límite muy delgado entre el humor y la transgresión ¿viste? está bueno cuando uno quiere transgredir que ahí se acerca como el humor pero no agredir creo que ahí ese es mi límite ¿no? donde siento que puedo estar agrediendo a alguien bien bien ¿es difícil hacer humor? creo que sí creo que sí que tiene su dificultad pero también es re lindo y re divertido o sea cuando la gente se está ardiendo es como decir ah que bueno sí cuando entras en zona de humor decís estamos acá en una está buenísima está buenísima bien bien ¿tenés algún hobby? ¿tenés alguna pasión? aparte de la comedia y todo esto ¿sos coleccionista? ¿coleccionás algo? no, no colecciono nada me gusta mucho leer me gusta mucho patinar soy muy física necesito sí o sí hacer actividad física patino mucho vivo enfrente de un parque grande voy siempre al parque estoy todo el tiempo en el parque a veces me preguntan ¿pero qué haces ahí todo el tiempo? y es que vivo en el parque me gusta mucho el aire libre ¿y qué más? no, eso me gusta mucho la música soy no puedo vivir sin música estoy escuchando música todo el tiempo permanentemente me encanta la música ¿eh? ¿cantaste ¿cantaste alguna vez? ¿o pensás cantaste alguna vez? canté una vez ¿pensás en cantar algún día? le armé un espectáculo a un amigo que hicimos con Luicio Mayer que es un cantante increíble e hicimos un espectáculo juntos en Casa Brandon y yo le arruiné todas sus canciones me gusta mucho cantar pero yo lo hago de manera profesional ¿cómo? solo lo en el baño y disfruto esa vez que le arruiné todos los temas en Casa Brandon a Mauricio pero y alguna vez para algún personaje tuve que cantar pero no no canto pero sí soy una fascinada con la música música permanente continúa es un tema de libros ¿qué te recomiendas? bueno a mí me gusta mucho por ejemplo bueno siempre me gusta recomiendo lo que estoy leyendo ahora Mariana Enríquez es una autora argentina que es muy buena que tiene como un costado oscuro y a la vez muy humorístico muy parecido como a Silvino Ocampo que también es una de mis autoras favoritas que pueden combinar esto que hablábamos al principio ¿no? de las cosas como muy oscuras pero a la vez desde un lugar muy humorístico nada dos autoras que recomiendo también recomiendo Clarín Dupector que también me gusta mucho bien una película esa película que por ejemplo estás en otro país estás donde estés la pones en el cable aparece la película y la seguís mirando aunque empezó aunque esté terminando hay varias películas que me gustan mucho por ejemplo Muerte en un funeral es una película que me encanta que es ah es alucinante está buenísima películas de humor la pistola desnuda es una película que no importa que esté así la dejo genial fuera de serie ¿cómo? Elvin Nilsen era ¿no? el actor un genio un genio un genio esas películas siempre son como así de cabecera me gusta después hay un montón más película argentina y argentina local argentina local porque está esperando la carroza que está buenísima voy a recomendar una película a una amiga mía mi amiga la del parque que también me gustó mucho que es de Anacat que es una película muy divertida que habla del universo de la maternidad y desde un lugar muy desopilante muy lindo bueno a ver otra película argentina uy me mataste no me lo puse a pensar hace poco vi el cuaderno de Tommy que es una sí el cuaderno de Tommy dramática pero manejada desde un lugar bastante como liviano bastante llevadero y es un tema bastante fuerte y hace poco vi esa bien bien completame la frase mi peor defecto es la ansiedad la ansiedad soy muy ansiosa voy gobernando con los años lo voy gobernando pero por ejemplo soy de esas personas que están en una fila y está pensando todo el tiempo en cómo hacer para pasar antes o tratar de ir o sea me cuesta mucho esperar me cuesta mucho la espera por eso siempre estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque no puedo esperar a hacer una y terminarla como que necesito estar en mil cosas al mismo tiempo creo que eso que la ansiedad es un es un defecto porque a veces está bueno más tranquilo bien claro 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 bueno si no fueras actriz bueno humorista comediante no estuvieras en este mundo de Lux ¿cómo no? saludos también Lux una bestia buenísimo buenísimo Lux Lindner bien ahí saludos te decía si no estarías en este mundo de la actuación y de stand up ¿qué sería Nancy? bailarina y psicóloga ¿sí? me encanta ¿te gusta la psicología? mi segunda profesión digamos creo que en algún momento la voy a hacer incluso bien bien ¿y bailarina también? ¿eh? ¿has bailado en algún lado? ¿has bailado siempre en personajes en algún show? mis unipersonales también siempre me ponía algo para bailar me encanta bailar me encanta ahí va disfruto mucho bailar bien de bien bien de bien volviendo al tema de los personajes ¿hay algún personaje que te costó hacer? ¿hay algún personaje que te identificó mucho? hace dos años hice un personaje como muy dramático en teatro y bueno me costó porque sentí que tenía que ir a lugares como bastante oscuros y no yo no estaba acostumbrada ¿viste? siempre como más haciendo más entrenada para el humor y de repente por ahí me costaba un poco más después lo terminé disfrutando mucho pero en el proceso terminaba me costaba ¿no? decía uy tengo pero también tiene que ver con el miedo a lo desconocido ¿viste? que también estoy entrenada más para un lugar que para otro bien ahí va hay un momento siempre en que colapso hay un momento en que colapso y después te saco algo bueno pero en un club hay un momento en el que colapso ahí va bien de bien ahí Adrián te dice grosa de toda la cancha un beso grande ahí va bien ¿un sueño? no sé vivir en una isla paradisíaca no tenés ni idea no sé creo que poder seguir haciendo hasta el último día bien teatro teatro ¿qué teatro te gustó más de todos los que has estado o qué lugar donde has hecho stand up te gustó te sentiste cómoda de muchos lugares cada lugar tiene su 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 atractivo ¿viste? su mística cuando pudió Uruguay estuvo buenísimo después actuar en Colombia actué para el Cadena Caracol que allá hay un montón es lo más visto de Colombia y fue una experiencia muy linda todo adaptar el material cada vez que voy a Chile también me gusta mucho porque tengo que trabajar sobre el material es un público el chileno y sobre todo para el público que yo voy a actuar es un público que está muy permeable a las ideas a lo que uno le va a plantear entonces también está buenísimo me gusta me gusta me gusta el desafío de estar ahí y ver qué puedo qué puedo hacer ¿no? de conectarme no te puedo decir un escenario recuerdo un montón re lindos claro pero te gusta te gusta también los escenarios grandes o sea escenario teatro grande teatro chico tener la gente bien hablado tener la gente lejos no sé ¿alguno le gusta? para muchísima gente me acuerdo que una vez actué en una plaza en la costa no sé había como 5.000 personas no me acuerdo y y no me y yo subí tan tan con tanta adrenalina que me acuerdo que empecé a gritar hola ¿cómo están? no no era necesario que yo gritara tanto porque es un efecto ¿viste? es que era tanta energía de ver tanta gente que me volví loca editando durante mis compañeros me gusta también me gusta mucho el bar ¿viste? yo disfruto mucho el bar también soy muy de nada me gusta ahí la pelea mano a mano ¿viste? ahí va y con el tema de la actuación volviendo a ese tema ¿alguna vez usaste tu parte actoral para zafar de alguna situación? sí sí lo uso cosa de múltiples me acuerdo que una vez íbamos con una amiga manejando luchada a Córdoba a Carlos Paz que también es en Córdoba hacer una multa y nos vamos por favor y yo llorando y creo que bueno creo que ahí utilizamos un poco siempre siempre a todos los actores les pregunto lo mismo y siempre usaron su talento para zafar de algo sí no bueno sí a veces sacamos nuestro nuestro actor ¿no? se corta se corta sí te decía que a veces sacamos nuestro actor interior ¿me escuchás ahí? un robot volvimos volvimos a lo de hoy volvimos ¿ahí me escuchás? qué raro ahora yo te veo a vos pixelada se corta un montón ¿eh? ¿ahí me ves bien? qué raro correnos un poco más por aquí a ver ahí vamos a mandarle a Nancy veníamos bien a ver si podemos conectarnos nuevamente se cortó vamos bien muchas gracias a toda la gente que está prendida ahí vamos arriba hoy no es la noche me parece ahí va vamos a ver ¿ahí me ves? ¿ahí estamos? ahora te veo bien ¿viste que hoy te pregunté cuál fue tu peor momento así en la actuación stand-up bueno este es mi peor momento de una nota me parece el mío también el mío también ¿sabés qué? mirá que he hecho un montón de notas y nunca me pasó esto de que se me cortara cada rato no sé por qué a veces pasa a veces pasa sí, sí, sí a veces el horario también que hay muchos que están a la misma hora haciendo también esto y bueno se complica la cocina tema cocina ¿só de cocinar o le escapás a la cocina? me gusta cocinar soy de cocinar a mi hijo le cocino a él me gusta no soy una fanática no cocino todos los días pero trato de cocinarle de sano el rico porque él se lo merece todo bien pero antes de ser madre no 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 bien y estuviste bueno en muchos países ¿qué comida te gustó y qué comida no volverías a probar? bueno el mondongo no lo volvería a probar digamos no me gusta ¿no te gusta? no me gusta no no me gusta bien acá acá muy común es común sí acá sí los guisos los guisos buceca bondongo guisos mondongo acá en invierno es común no me gusta no me gusta y después me gusta mucho el pescado me gusta mucho el guacamole cuando voy a Chile por ejemplo la comida chilena me encanta todo lo que sea pescado tienen toda una comida que es riquísima todo eso ¿no? me encanta el ceviche el ceviche me gusta mucho bien ¿pudiste recorrer gran parte del país haciendo digamos stand up o actuando y eso? por suerte sí casi todo te diría ah bien sí la verdad que sí estuve de gira mucho mucho tiempo durante muchos años por distintos lugares del país casi casi que te diría que casi todo algún que otro lugar no pero en la mayoría sí nada me encanta la diversidad me encanta todo lo que puedes encontrar como llegar y nutrirte ahí de lo que está pasando está buenísimo y además que el humor como que va cambiando en cada lugar ¿no? claro y adaptarse y poder investigar qué pasa en la zona y poder hacer algún chiste sobre eso qué pasa ¿no? la característica que a todos los lugares que voy me dicen esto es un público re difícil y siempre como yo digo pero no es tan difícil como que el que es del lugar piensa que el público de ese lugar es re difícil claro y la verdad que no no me pasó de encontrarme público que no pueda revertirlo digamos bien buenísimo sí alguna cuestión más tengo igual que la ver ahí va porque estaba mal yo no era culpa claro claro y hay hay muchos lugares que es complicado también por el tema del dialecto ¿no? nosotros estamos cruzando un río pero tenemos distintas cosas sí por ejemplo me pasó en Colombia que como era un programa de tele había que chequear todo el material que íbamos a hacer claro y yo tenía un chiste que era con la medicina prepaga y en Colombia la prepaga son las prostitutas entonces como que no tenía sentido lo que estaba diciendo era como claro que tampoco todo el chiste bueno sí es normal que cuando vayas cuando voy a actuar afuera ya sea en Chile o en Colombia o en Uruguay incluso a veces también hay que cambiar cosas que son distintas eso para mí está buenísimo claro son pequeñas cosas pero que te cambian a la hora del humor acá está la murga agarrate Catalina que tal vez las conozcas me encanta bueno cuando va para Argentina siempre hace un dialecto uruguayo-argentino antes de empezar el show para que la gente entienda más o menos de qué se va hablando sí me encanta sí en época de carnaval a Uruguay y me parece alucinante todo lo que las máscaras todo lo que vas sucediendo alrededor más allá de que el cantón está buenísimo y todo lo que tenga que ver con la murga ese espíritu de crítica que tiene la murga y además acá también hay murga pero siento que en Uruguay como que hay más recorrido en cuanto al género tiene como más recorrido sí porque más artístico más artístico acá le ponen más actuación también hay murgas que te hacen llorar a veces también lo que dicen porque es impresionante la temática que toca un discurso y una carga de crítica muy fuerte muy fuerte ahí va muy fuerte te pone le gallina y bueno toda la artística que tiene me parece increíble lo felicito lo felicito ¿te gustaría algún día estar en una murga? León Giesco acá hizo una gira con Catalina es el sueño es el sueño de mi vida sí qué bueno bueno vamos a tener que hablar voy a murguearla con todo y además creo que podría ser un estándar adentro de la murga seguro seguro entonces ya está tengo todos los números para ir ya está ya está una gran cupletera acá le dicen cupleteros a los que a los que integran la parte de actuación hago todo te bailo te actúo te puedo tocar un poco hacer un poco de percusión no hay problema bien de bien bien de bien completa completa genial genial ¿qué ciudad te gustó más de todas las que recorriste? ¿cuál te llamó más la atención? ¿cuál te gustó? ¿cuál decís este es mi lugar que me gustaría estar acá? bueno te puedo decir un lugar donde viví entonces como que dentro viví en la Coruña en España un tiempo largo entonces es un lugar que tiene un poco de mi corazón claro pero después recorrí otros lugares que me gustaron mucho pero ese lugar como que tiene mi corazón como que tengo amigos ahí amigas y que viví entonces es como que lo siento mi casa también en algún punto ahí va y además es muy es muy bella la Coruña ahí en España en Galicia es muy bella ahí va hoy hablaste de música ¿qué música escuchás? escucho de todo de todo soy cero prejuiciosa en la música cero prejuiciosa de todo te puedo escuchar desde un jazz hasta una buena cumbia digamos me gusta la música en general no bien escucho de todo escucho bandas nuevas todo el tiempo como que no es que me quedo escuchando los viejos me gusta investigar y saber qué está pasando hace tiempo que le vengo entrando al trap también soy una vieja moderna hay algo del trap que me parece que está yendo por buen camino digamos como que se pone interesante también el rap que tiene algo como de crítica también me gusta la música en general me gusta mucho la música en general todo tipo de música y ahora ahora con esta a ver si si la sabés contestar ¿qué tres discos discos te llevarías al fin del mundo? si se acaba el mundo ¿qué tres discos te llevás? no, no puedo elegir claro por eso ahí te mato olvidate ahí me matás llevaría uno de Loco Playa seguro que es una banda de trap rap canarios de las Islas Canarias que son muy arriba y que te mantienen ahí como una locudita linda en la burbuja bien en la burbuja hermosa ¿de quién más llevaría? llevaría algo de llevaría algo de cumbia bien a mar azul me parece me llevaría mirá a mar azul bien ahí va llevaría algo de no sé algo de jazz o de rock ahí me es más difícil decirte últimamente estuve escuchando no sé por qué mucho a Francine Atra me encanta si esta cuarentena unas semanas atrás vengo escuchándolo bien pero me gusta me gusta mucho no sé qué bajo fondo tango ¿has escuchado la fusión esa de tango con electrónico tango electrónico sí me parece que está re bueno me gusta mucho el tango también porque me gusta mucho bailarlo en una época bailaba mucho tango sí y además me gusta o sea lo que el tango me parece como que está en proceso de construcción en cuanto a las letras y en cuanto a toda la cultura tanguera y eso me parece lindo pero me parece como un género hermoso en algún resultado bien bien ¿con qué humorista o stand-upero te gustaría trabajar que no hayas trabajado todavía ay no sé ¿de afuera o de acá? de donde vos quieras podés tirarla para el córner y elegir una de afuera para no quedar mal con los que están ahí hay una comediante que tiene una especial en Netflix que me encanta que se llama Bandanet que me parece súper brillante súper hermoso lo que hace que tiene humor tiene crítica es inteligente tiene identidad creo que con ella me muero por trabajar bien bien un papelón algo que te haya pasado así grosso papelón grosso ay no sé no sé yo me caigo mucho ¿viste? una persona que pierde la estabilidad muy fácilmente la semana pasada me caí de la escalera y no me doy cuenta que me voy a caer bueno esto nadie se da cuenta que se va a caer claro fue una caída tipo como que empecé a caer y cuando pensé que llegué para el piso me volví a caer o sea ¿viste? cuando vas cayendo en cuotas tengo en la rodilla un moretón todo no sé decirte un papelón no sé no me acuerdo ahora bien vivo haciendo papelones vivo haciendo papelones bien ¿y alguna vez tuviste en este transcurso del stand-up ¿tuviste algún problema con alguien del público? ¿viste que a veces tocas un tema o algo y siempre hay me han contado algunos stand-uperos que yo he tenido el gusto como te dije hoy de hablar que a veces se han ido hasta la trompada porque a veces se complica no yo a las trompadas no voy por nadie no 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 te digo vos no vos no claro pero digo ha pasado sí sí en los últimos años que me meto con temas que son más complicados como o que son más polémicos como por ejemplo el aborto o la religión que mi último espectáculo habla mucho de eso sí he encontrado algunas cuestiones algunas personas que pensaban distinto pero pero siempre trato de dialogar y que no sea un lugar de de no yo no trato de de agredir a nadie sino trato de dar mi opinión viste claro decir lo que pienso a través del humor ahí va pero sé que hay temas que son más ásperos que otros gigante claro cuando estoy escribiendo el material me doy cuenta que eso que eso va a pasar digamos es un riesgo que asumo bien sé que sé que digamos algunas cuestiones que tengan que ver con el feminismo con alguna cuestión política sé que por ahí genera algún tipo de siempre va a haber un rojo ahí va sí de resistencia o de polémica pero pero bueno son elecciones viste también es lo mismo el material que yo hacía a los 20 y pico que el material que quiero hacer ahora claro 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 voy creciendo voy madurando y tengo ganas de hablar de otras cosas pero también me gusta la pavada voy ahí entre la pavada voy ahí bien ¿cambiarías algo de tu vida? ¿te arrepentís de algo? no en general me arrepiento todo el tiempo de todo y a la vez no me arrepiento de nada o sea vivo vivo en una gran contradicción viste bien no sé si es muy cómodo lo que te estoy diciendo no 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 está bien pero no no me no me no me todo viste para mí el arrepentimiento es es como perderse la oportunidad del aprendizaje es así digo todo lo que vas haciendo te va enseñando ya sé que sueno re falopa re afuativa falopa estoy sonando en este momento y yo me oigo a mí misma en este momento que te estoy diciendo todo esto pero a la vez siento que es así que todo me hace reflexionar que todo viste arrepentirse es un lugar como muy en algún punto no sé como quedarse en un lugar un poco raro viste bien ¿cuál fue? el arrepentimiento no lleva a nada hay que evolucionar o tratar de hacerlo hay que seguir para adelante sí ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? el mejor consejo que me dieron fue de un me lo dio un multimillonario multimillonario nivel Dios que yo era muy joven y trabajaba para él era su secretaria trabajé un tiempo y una vez me llamó aparte y me dijo esto no es lo tuyo lo tuyo está en otro lado y me dijo nunca dejes de hacer lo que te gusta por miedo bien genial y porque me dijo yo cuando tenía tu edad tenía mucho miedo de tener de abrir un local porque en ese momento era un local porque tenía y sin embargo lo abrí y ahora tengo un montón de locales a lo largo del país estoy hablando de una empresa muy importante que no voy a dar el nombre entonces me dijo nunca dejes de hacer nada por miedo vos anda a por todas y me parece que eso fue un reconsejo en un momento que estaba bien dármelo que yo ya no estaba para estar ahí que tenía que me parece que el miedo cuando funciona como trampolín es interesante ahí va ahí va bueno y para terminar en esta época de pandemia que estuvo complicado Argentina un tiempo largo fue una de las pandemias más largas me parece a quien te hubiese gustado darle ese abrazo a mis amigas bien quiero abrazar a mis amigas todavía no abracé a mis amigas todavía no no has podido claro no todavía no todavía no porque estoy ahora con un trabajo que tengo que hacer entonces me tengo que cuidar yo soy muy de abrazar viste me gusta el contacto físico soy densa físicamente soy pesada ahí estoy y me parece que el abrazo el otro día pensaba como que se volvió súper clandestino algo tan lindo y tan natural se nos volvió prohibido viste sí sí y como que está clandestino el contacto a la vez tiene su lugar poético pero a la vez es como nada es fuerte que el mundo ahora esté así pronto ya igual se termina sí alguna vez tuviste alguna propuesta indecente de algún admirador o admiradora sí ¿sí? bien genial sí no ni bien ni mal solo que no no es mi trabajo digamos no no trabajo de prostituta no 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 pero pero tuve ofrecimiento pero capaz que te invitaron a salir o no sé ir para algún lado yo qué sé viste que a veces te regalan flores y yo qué sé fue más concreto eso siempre ¿no? como a veces sucede digamos que alguien te invita a salir o eso pero de lo otro también eso sí que debe ser horrible estás loco claro horrible no hay gente que lo hace y está bien yo no estoy en contra de la prostitución todo lo contrario en mi material hablo de eso incluso pero pero no sí siempre siempre el escenario como que convoca en algún punto ¿no? pero no sé cuánto de esto hay que la otra persona proyecta en lo que vos vas ahí arriba del escenario que lo que no sé bien real claro bueno Nancy muchísimas gracias por esta conexión la pasaste bien vos sabés que vivís en el mejor país de Latinoamérica ¿no? sí estoy consciente de eso la verdad que Uruguay se transformó en lo mejor de Latinoamérica los felicito amo Ir Uruguay así que espero pronto estar allá ¿Colonia viniste a Colonia? ¿Colonia sí fui a Colonia ah bien he ido sí es hermoso sí sí está lindo acá bueno y aparte ustedes son tan cálidos tan buena onda siempre tienen sí acá siempre buena onda las playas acá también están lindas la parte de la rambla no sé si has ido tuviste la posibilidad a veces capaz que venís por trabajo y no tenés tiempo de recorrer o él sí me pasó eso siempre que fui muy cortísimo pero ya pronto voy a ir con más tiempo seguramente bueno algún día que vengas por acá ojalá así sea al teatro acá tenemos un lindo teatro bueno nos hablamos por privado acá hay unos ricos quesos unos ricos vinos no sé si conocías ya ya te digo la verdad ya me estoy tomando el buquebus ya estoy vamos arriba llego mañana vamos arriba voy a empezar olvídate bien de bien bueno ¿qué se viene ahora para con vos ahora tenés algún proyecto? y ahora arranco a filmar una serie sí me habías dicho y eso me va a tener ocupada todo el verano y a la vez estoy escribiendo quiero hacer un unipersonal nuevo estoy escribiendo a ver por dónde va tengo algunas cosas en la cabeza pero todavía quiero encontrarle la forma la forma bien bien genial sí bien eso pero siempre trabajando siempre haciendo cosas bien de bien bien de bien bueno Nancy nuevamente gracias por este por este tiempo que te tomaste nos llevó una hora entre que vinimos entramos salimos que se complicó un poco la transmisión bueno te pido disculpas por eso nunca me había pasado así que vamos arriba estamos a las órdenes acá en Colonia para lo que sea gracias te mando un beso un placer conocerte chao cuídate chao chao bueno amigas y amigos desde el año así llegamos al final se nos fue una hora como le decía recién a Nancy entre que salíamos entrábamos de esta conexión que hoy estuvo floja no sé qué pasó dónde va ay no le preguntamos dónde va a salir la serie ahora le preguntamos genial Nancy a ver si puede contestar ahí Nancy se está viendo dónde va a salir la serie no le preguntábamos buena pregunta Víctor vamos arriba Laura también bueno Adrián también muchos que participaron y preguntaron o solamente también saludaron la nota va a quedar colgada después en YouTube en el canal de The Lion TV y también acá en IGTV para aquellos que llegaron tarde o la quieren ver en algún momento porque no pudieron verla luego le voy a preguntar a Nancy por privado dónde va a salir la serie y se las pongo ahí en el la pongo acá en la descripción del video vamos arriba gente gracias por por estar ahí nos estamos viendo la semana que viene con otras nuevas notas la semana que viene vamos a ir para también un comediante un estandapero uruguayo y también vamos para la música de Córdoba vamos a hablar con una banda cordobesa así que bueno estén atentos gente nos estamos viendo la semana próxima cuídense si salen a la boca a la boca a la calle pónganse en tapa boca ya me estoy trabando si salen a la calle pónganse en tapa boca cuídense y recuerden que la vida es una sola y cada minuto cuenta nos estamos viendo amigos chau chau